Bueno, bueno, acá vamos a ver si se puede anexar a la otra parte que estaba ya comenzada, pero estoy en la calle y sin querer bloqueé el teléfono. Decía que acá el licenciado psicólogo psicoanalista de Montevideo, Uruguay, Fernando Otero, y que dentro de mis más de mil trescientos videos hay varios que hablan, aluden al cuadro en cuestión que voy a plantear ahora, desde otras distintas grandes perspectivas por las cuales se puede encarar el tema. Tema que, vuelvo a decir lo que estaba tratando de decir, que claro, hay muchos que, bueno, no tienen ni idea, y entonces lo que hacen es, mientras tienen el poder que el usuario le da y que el sistema le da, les ponen el cartelito, los llenan de fármacos y se institucionalizan para el resto de sus vidas, cosa que es muy importante, porque eso da mucho trabajo a muchos profesionales, la industria farmacéutica sigue estando en el top de ventas. Y la otra opción, que le sirve también a la industria farmacéutica y el tema que dejan de lado a los seres humanos. Sirve, sirve. Bueno, entonces planteaba de que no se puede hablar de una depresión. Bueno, ¿de qué depresión hablamos? La depresión neurótica, la depresión de estructura psicótica, la depresión mayor, melancólica, melancolía, border, fronterizo, limítrofe, ¿no? Ponía esos ejemplos que son los más evidentes. Bueno, y obviamente que ante los distintos síntomas psicoanalíticos de base psicológica, lo que se hace en función del sistema, que le sirve también al usuario, porque ellos están convencidos de que eso es lo ideal, porque van a los que supone que saben y le ponen los cardelitos, ¿no? y le dicen lo que pasó en su vida, ellos se lo dicen, porque le dicen lo que tienen que hacer, en lugar de analizar el caso que termina teniendo síntomas comunes a otros. Los síntomas son comunes a otros, las causas son distintas. Entonces, el tratamiento, como le llaman a la gente, no es uno, es singular. Por eso el psicoanálisis, una de las grandes características que tiene es trabajar sobre la singularidad. Quiere decir que nunca vamos a poder decir, nunca se debería decir nada generalizable. Porque justamente nosotros no damos sentido al síntoma, sino que el síntoma tiene, entre comillas, un sentido. Ese síntoma que viene de lo real tiene una causa peculiar que va a surgir en el proceso analítico. El sentido se obtiene, no se le da. Si quieren se descubre juntos en el análisis. Bueno, y todos esos casos clínicos, yo ayer ponía un ejemplo, porque nadie, pero nadie, 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 se imagina porque es imposible imaginar todas las formas de presentación, porque todo lo humano puede dar un síntoma peculiar que va a depender de justamente la creatividad, entre comillas. Entonces, eso hace que a lo largo del tiempo lo que se podría presentar de una manera se va a presentar de otra. A lo largo de las sociedades y a lo largo del tiempo, la forma de presentarse en una persona va a ser diferente a cómo se va a presentar más adelante, si es que no fue a un análisis. Entonces, se le siguen poniendo nuevos carteles. Entonces, ayer ponía un ejemplo de, yo me reía solo, ¿no? Disfonía espasmódica. Hay otras personas que tienen afonía. Afonía, no pueden hablar. Hay otras personas que tienen bruxismo. Otras personas tienen jaquecas. Otros tienen disfuncionalidades eréctiles. O problemas sexuales. Y acá vale la pena hacer un paréntesis. Obviamente, que todos, todos, estamos convencidos de que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La persona se enfermó y ahora tiene problemas sexuales. Esto es lo mismo que hace la biología, ¿no? Los que somos médicos, pero estamos atrapados por el discurso capitalista, el discurso médico, el discurso métro. La ideologización de la ciencia, que es percibirse a todo. Pero, en esos casos, vemos una cosa muy curiosa. Que igual, de todas formas, hay cambios biológicos. Pero no, uno dice, pero no. Fijate, vas a ver que hay un problema eréctil. Hay un problema orgánico. Le pudimos detectar puntos de dolor. Todo cuadro psicológico, crónico, a largo plazo, si no fue tratado en tiempo y forma, va a terminar teniendo esa, vamos a llamarle, simbiosis entre las pulsiones, entre esas manifestaciones de lo real en el síntoma clínico psicoanalítico, psicológico. Y, o sea, nos sirve inconscientemente que haya una relación con lo biológico, porque incluso eso es parte del poder. El discurso métro lo que termina siendo es eso. Nosotros estar alineados con ese discurso que es el correcto, es el que sabe. Y ahí está la causa y el tratamiento. Entonces, obviamente, hay una complicidad inconsciente del usuario para seguir siendo lo que viene siendo. Tema que no lo dice ningún psicoanalista, ¿no? Lo digo porque lo escucho permanentemente, ¿no? Temas relacionados a esto que estoy planteando, pero nunca se explica la complicidad inconsciente del usuario, la histérica, el histérico, la histeria, enfermedad más importante del mundo, presente prácticamente en todos, como rasgos o cuadro clínico, buscando conquistar al amo para convertirlo en un esclavo. Pero el amo tiene que estar. Entonces, vemos que justamente, en lugar de curar, uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Quiere curar? Lo digo, otro tema, ¿no? Otro tema central. Beneficio secundario, el inconsciente, la represión, el boicot sobre su propio tratamiento. Entonces, ¿la persona quiere curar? ¿Conocen? Eso está bueno para preguntarse. ¿Conocen a alguien que se analizó con un analista consagrado entre unos y otros, no? No, que vienen de la escuela enemiga del psicoanálisis. Esa escuela francesa. Fíjense. Busquen. A ver si conocen un caso que terminó su análisis y tiene... Bueno, pongan el síntoma que quieran, ¿no? Quieren poner agorafobia, pánico, fobias en general, fibromiaige. Fíjense a ver si alguna de las personas que se terminó de analizar, terminó su análisis. Dicho sea de paso, se les pone el cartel de analizados. Ese analizado, esa analizada. Verán, ¿tiene? ¿Sigue con síntomas? Digo porque el propio psicoanálisis, habla de que, bueno, el síntoma puede seguir. Yo me pregunto, ¿conocen que terminó un análisis en tiempo y forma? El tiempo... ¿Cuánto dura la analizis? ¿Cuánto dura? Es importante. Porque todos dan información, ¿vieron? que uno va y le van a decir el odontólogo, el peluquero, el podólogo, el neurólogo, todos, el fisiatra, ¿no? le van a decir cuánto, ¿no? Porque tienen el poder del saber. ¿Cuánto dura un proceso analítico? Dura lo que tiene que durar. En algunos casos, un año, en algunos casos, meses, en algunos casos, dos años. El promedio, el promedio para curar, como le llama a la gente, son dos años de todos estos cuadros, entre comillas, más, hola, institucionalizados, más, entre comillas, formales, entre comillas, más graves. ¿Está? Más o menos, promedio, dos años. Pero, tal, de última, lo que obviamente sirve es que estén el resto de sus vidas en una institucionalización, un proceso farmacológico. Y bueno, se le va dando el sentido del síntoma, se le van diciendo lo que la persona tiene que hacer porque tienen el poder. El otro tiene el poder sobre ellos y ellos acatan. Hay una gran diferencia, ¿no? con el psicoanálisis. Este, eso por un lado, pero además, o sea, si uno se pone a indagar con mucha confianza, pero con mucha confianza, digo porque esto surge en el análisis, pero vamos a imaginar personas que tienen un muy buen vínculo, amigas, muy amigas, muy, con mucha confianza entre ellas, indaguen y verán que, obviamente, con el cuadro clínico que le vamos a hacer, tiene que tener problemas sexuales y yo les digo no, no, de antemano, digo no, obviamente, estaba el problema sexual y por eso está el cuadro clínico. Pequeña diferencia, ¿no? Indaguen, indaguen, bueno, esperen. bueno, acá hay una lista que había hecho hace unos años atrás, atendiendo cuando empezó la pandemia, por videoconferencia a grupos europeos de, eran de España, más que nada, de México y de Argentina sobre escuadros fronterizos. Bueno, pero retomando, no solamente que el problema sexual es previo, sino que lo curioso, ¿no? Pero es muy simplista decirlo sin agregar algún detalle, pero uno podría decir lo que enfermó la palabra lo cura la palabra, ¿no? y el sexo es palabras. Ahí ya está la respuesta, ¿no? Pero se puede explicitar igual, pero vamos a explicitarlo de otra manera, de que obviamente no se puede generalizar, ¿no? Volvemos a que eso dejémoslo para los ignorantes, que generalizan e institucionalizan, llenan de fármacos a los pacientes y están en el resto de sus vidas, pero a lo que voy es que nadie puede saber lo que ese sujeto desea, nadie digo porque muchos analistas dicen el sexo género género sexo se dice obviamente que no se dice que importa lo que diga el deseo no lo sabe quien viene y no alcanza con lo que se dice si no lo dice y los ignorantes hacen lo que vienen haciendo piden un aborto y se hace el aborto lo otro es saber el deseo que surge en el análisis la gente ahora se asesinan personas legalmente porque la persona dijo que ese era su deseo y después la otra opción es indagar el deseo eso es fundamental esta diferencia entonces esta diferencia también hace a la cosa respecto a la sexualidad porque porque no es que no entonces en algunos anda y en otros no no siempre anda pero hay que ver su deseo respecto a la sexualidad y de que estoy hablando la sexualidad puede ir acompañado de algo y no no puede realmente no puede ir acompañado de algo va va esa es una expresión pero hay otras cosas en el ser humano es mentira realmente es una mentira que uno puede apagar literalmente el botón de los afectos esa es mentira entonces tras un análisis pudiendo conocer el deseo quien le da la explicación de su deseo quien se lo dice ella o el mientras en las otras disciplinas se lo dan los otros escuchamos permanentemente y obviamente uno pongan pongan los que siguen escuchando a imperialistas los que siguen escuchando al discurso capitalista verán cuánta certeza certeza casi psicótica vieron que el que tiene la máxima certeza es el psicótico andan muy cerca porque obviamente el discurso capitalista uno de los grandes efectos es la pérdida de vínculos el no afecto entonces estamos en el terreno de uno de los pilares básicos de la locura la locura tiene cuatro pilares uno de ellos es el desapego el capitalismo fomenta ambivalencias si extravagancias ni hablar impenetrabilidad porque o sea el discurso no existe de que se habla cuando uno habla de amor si no existe es impenetrabilidad pero lo principal es el desapego y ahí tenemos una sociedad que está complicada y hoy mismo ayer y todos los días mañana va a pasar igual me voy a encontrar con gente que van a estar sorprendidos de los grupos a los que pertenecen amigos familia compañeros que no dialogan no hay el más mínimo vínculo relacionamiento desapego y tenemos hoy por hoy o sea ojo al gol porque el psicoanálisis es el psicoanálisis y después están los psicoanalistas y ahí está el gran problema el psicoanálisis los psicoanalistas no tienen idea del alcance pero los psicoanalistas o sea generan tantos llamémosle distorsiones tergiversaciones de la teoría tantas como psicoanalistas hay y el gran tema justamente es que debería quedar muy claro y uno se pone a ver de los grandes referentes pero referentes de la escuela sana pro psicoanálisis o sea ojo que los otros también están convencidos de que son pro psicoanalistas pro psicoanálisis están convencidos porque lo que hacen lo que dicen hacen es inconsciente si están atrapados en la misma cultura pero digo fíjense cuántos son los que realmente hablan de la singularidad como tapa del libro cuántos son los que hablan del no dar sentido al síntoma y lo tienen claro está complicado está complicado esperen un momento bueno se ve que no fue tan errado estos dos días anteriores y ahora es el tercero de que yo que soy tan salidor caminador etcétera me quedé acurrucado estoy en una zona de mucho deporte entrenamiento de equipos este mucha actividad social no hay pero ni los está lindo porque no hay mosquitos así que está está gélido mismo bueno retomando retomando entonces ahí tienen si quieren yo no lo voy a leer ahora este yo se los estoy pasando de última me lo piden está bueno para ver determinados puntos acá y lo que hice fue como un degradé para dejar en evidencia en el grupo que ellos ellas eran todas mujeres pudieran ver que no hay dos casos iguales pero cuando hablamos de iguales bueno está uno dice no ilógico claro no no pero igual no hay dos cosas generalizables de ninguna manera pero de ninguna manera no estoy hablando de su historia no estoy hablando de sus causas no estoy hablando de que incluso la tendencia que tiene la border la histeria de vamos a llamarle mezclarse camuflarse con los otros como dándole ahí un sentido ¿no? porque es válido en función de que yo tengo lo mismo que tantas otras personas esto es tal enfermedad ¿no? y eso les sirve a ellas les sirve al sistema nunca se curan así se dan cuenta les sirve inconscientemente están convencidas de que esa es la idea porque si no van a decir o sea ayer atendía al hijo de una persona adolescente que me planteaba el padre que no no entendía no 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 sé qué es eso pero o sea no 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 puede pasar algo así ¿no? ¿cómo puede pasar algo que que hay alguien que pueda tener algo que le impide estudiar y no lo puede manejar no puede estar construyendo su futuro ¿cómo puede ser que uno sea su propio enemigo se dan cuenta no es posible no es entendible excepto que vaya un analista yo diría que uno de mis grandes youtube lo hice guachipampeando como se dice habitualmente porque se me ocurrió decir así como estoy hablando ahora manifestaciones clínicas cotidianas universales del inconsciente ¿no? cuando uno dice ¿pero qué pasó que no pude controlar tal ira mi ansiedad como yo no puedo controlar mis pensamientos porque si yo tengo todo controlado quiero irme a dormir y no me puedo dormir ¿por qué si no sonó el despertador y era un viaje o era el examen de 10 años lo perdía en ese examen si no iba y me desperté solo ¿qué fue lo que me hizo despertar? y bueno y ahí tenemos a los ignorantes que dicen no yo me baso en evidencias y obviamente son rehenes cómplices víctimas de esa postura ¿no? porque obviamente lo que termina haciendo es reforzando sus grandes enemigos ¿no? discurso capitalista fármacos institucionalizar excepto obviamente para el que está del lado de la ganancia de que se forra la plata y que le importa a la gente se dan cuenta que le importa por Dios vamos arriba cuanto más se institucionalicen hacemos grupos y grupos y grupos ¿no? fíjense lo curioso si será curioso que fue empezar el grupo y al poco tiempo lo dije como una cosa ingenua ¿no? totalmente que una es como decir bueno vamos a hacer un un proceso de un encuentro semanal vieron que no estoy diciendo nada loco ¿no? y bueno y la intención es tratar de ayudar sigo sin decir nada loco ¿no? y con el tiempo en lo posible obviamente es tratar de que no tengan que estar todo el día dopadas silencio total me quedaron mirando como diciendo ¿de qué habla este tipo? ¿me escucharon? ¿no? el proceso es tratar de curar mejorar y que llegue el momento de que puedan prescindir de estar topadas todo el día una locura lo que dije ya estaban adoctrinadas de que el resto de sus vidas iban a estar sirviéndole a la industria farmacéutica hace poco poco ya va a ser dentro de un par de meses tres meses va a ser un año fui a la feria del libro y ahí hay un stand de gente amiga este que bueno justamente venden los libros de psicoanálisis y psicología este empezó a revisar dije bueno vamos a ver este compré estaba barato entre comillas y me llevé un libro para ver que dice que decía un médico uruguayo sobre uno de los cuadros clínicos más importantes del Uruguay sobre la depresión al rato estaba diciendo algo que bueno que la comunidad psicológica la comunidad psicoanalítica la comunidad de personas depresivas unidos deberían ver eso como un delito decía que solamente solamente este cuadro psicológico con repercusiones sociales con repercusiones biológicas orgánicas pero no es el sociólogo que cura se dan cuenta menos el médico no era exclusivamente un tema médico hace unos días atrás hoy se cumplió una semana todavía no lo pude ni buscar porque tengo indignación de escuchar a un director de un hospital pediátrico en el Uruguay que cuando le preguntaron sobre los asuntos psicológicos de los niños o sea un delincuente escuchen lo que estoy planteando un delincuente es un delito los asuntos psicológicos son para atenderlos los psicólogos ni mencionó jamás al psicólogo no existe un delincuente esto no es el problema del director del hospital obviamente ese hombre está cometiendo un delito el que comete un delito es un delincuente no el problema es que hacen mis colegas saben que hacen silencio total vergonzoso bueno no me puedo extender mucho más esto les diría to be continuate esto sigue bueno mientras hay vida y esperanza todo el resto de mi vida voy a tratar de ayudar a la gente y ayudar a los que pueden ayudar a la gente y tratar de dejar en evidencia los malandrajes a los delincuentes que hay en todo país todo sistema que sacan tajada beneficios personales o para sus instituciones todo un tema bueno un saludo cordial y